Prendo la cámara y empieza a sonar ese ruido Ya está, gracias, gracias Hola, 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 un pelo de gato ¿Cómo estás? El día de hoy espero Que estés muy bien Que te hayas bañado, que hayas tomado agua, que hayas comido, que estés relajado Porque yo soy Annie, Annie, Annie A-S-M-R Antes de empezar, permíteme bajarle la ganancia Me voy de YouTube por dos semanas y ya no sé hablar Ahora sí, ya está Un poquito más Ahí está bien Bueno chicos, ¿cómo están? Los extrañé mucho, la verdad Sí, los extrañé demasiado Disculpenme por tanta desaparición Estuve full y he pasado este mes por muchos cambios emocionales, sentimentales Una ida y bajada de emociones Pero ya regresé nuevamente También no quería grabar hasta no tener uñitas nuevas Y pues ya las tengo Y yo dije, están perfectas Para hacerte un ASMR y un speed painting Claro que sí Estoy tratando de sincronizar mejor el audio Porque he dejado de grabar Y vinieron unos amigos a mi casa Y dijeron, oh, es un blue jet y podemos usarlo Y lo han cambiado, lo han alterado No sé qué han hecho Pero ya está solucionado O al menos eso espero Bueno, ahora sí creo que he hecho una intro muy larga Disculpenme por desaparecer Disculpenme por desaparecer Y ahora sí Empecemos con el video No te olvides rápidamente de suscribirte Darle like y comentar Activar la campanita de notificaciones Y compartir con tus amigos Para que así me puedan conocer Muchas gracias por los 280 mil suscriptores De verdad A todos y cada uno un besito En donde más lo quieran Ahora sí Empecemos con el video Bueno, les cuento que estoy un poquito mal Porque he tenido gripe hace poco Bueno, no gripe Pero sí una alteración de lo que sea que tengo por ahí Un avión ¿Quién dijo que hacer ASMR en la tarde era fácil? ¿Tú lo dijiste? Ven, 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 ven Tengo hambre Por favor, cuerpo Tú no hagas ruido tampoco Ay, que ya no puedo Cuídate Suscríbete Adiós Mentira, acá estoy Bueno Vamos a pintarte la carita con speedpainting Esta vez he traído cosas diferentes Me pidieron hacer speedpainting Con guantes de late Y dije Aquí También te he traído otras cositas Mira Son plantitas De mentira, pero son plantitas Y bueno Déjame Limpiarte por aquí Hace tiempo no venía ahí Mira tu cara está Te cuento que esta semana Ha sido muy rara Bueno Este tiempo que no he estado grabando Porque He conocido varios amigos De mi universidad Que ven mis ASMR Y fue raro Porque Yo pensaba que nadie me miraba De la universidad en la que estudio Y de repente un día Todos me dijeron Ani Pepito Me dijo que mira tus videos Ani No sabíamos que estudiábamos con un influencer Y yo Ya que seguro De repente Este video lo va a ver Gabriel Gabriel un saludo Llevamos Un curso de iluminación Pero Nunca nos vimos En persona Me contaron que lo ve mis videos Así que un saludo Yo acá creyéndome Lo importante A ver Ábreme esos ojitos Ábremelos 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 Voy a A coger esto Y voy a A abrir tu ojo El ojito de acá Listo Quiero probar Los guantes de látex Pero antes Necesito Preparar tu carita Así que permíteme Usar esto Es como Un aceitito Para la carita Y te lo voy a poner Porque necesito Preparar tu cara Antes de los guantes de látex No te guste No te guste No te guste sonríe, quiero ponerte acá sonríe, probablemente este video salga el mismo día que lo estoy grabando, hoy 4, no, 5 de julio miren, tengo nuevos anillos, miren, 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 miren esta preciosura vamos, ay dios, con las uñas es muy difícil, pero no imposible, ok vale, lo que voy a hacer con los guantes va a ser limpiarte la carita primero, quiero examinarte ok, te voy a examinar te voy a tocar la frente, la nariz y el mentón, ok, en ese orden ahora la nariz, así es, así ahora, el mentón list, ahora quiero pintarte la carita bueno, y ha traído acá colores, me tienes que decir tu color favorito y de qué color quieres que te pinte la frente sí, porque te voy a pintar la frente ok, tenemos amarillo, verde, naranja, azul, morado, rosado y... bueno, naranja me olvidé de uno, probablemente rosado y morado y... rosado, fucsia, morado y azul ahora sí ok, déjame a mí elegir por ti y tú puedes elegir con qué te pinto la nariz, te parece yo voy a elegir para tu frente el color azul este color, ok de nuevo este acá listo ahora con otro dedo para no combinar te voy... ¿qué color quieres? morado, ok acá recuerda hacer tu nariz así ok, te voy a pintar, te voy a pintar acá te voy a pintar acá, te voy a pintar acá, te voy a pintar, te voy a pintar tu nariz te voy a pintar, te pinto, te pinto, te pinto, te pinto por acá, te pinto por acá te pinto un poquito por acá, te pinto, te pinto, te pinto listo con este me costó Vamos a pintarte el mentón ¿De qué color quieres tu mentón? Ok Naranja, ¿seguro? Ok Listo, ahora le damos el mentón por favor Así Tu nariz ponla Tu mentón ponlo duro Para poder nosotros continuar Y que así no se nos escape nada de maquillaje Por otro lado porque te vamos a pintar, ¿ok? This is un airplane Listo Listo Pam, 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 pam Ahora Vamos a usar toda la mano ¿Qué? Una rara Ey, mírame, mírame No te distraigas, mírame Mírame, 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 mírame Look at me, look at me Mírame Vamos a pintarte con fucsí Tus ojos Cierra tus ojitos ¿Cuál es tu color favorito? Cuéntame ¿Ese color te gusta? Ok Acá lo tengo Vamos a pintarte los labios De tu color favorito ¿Te parece? ¿Qué? ¿Qué? Es así Ah, abrí Para poder te pintar Acá Listo Listo Ahora vamos a hacer algo muy sencillo Muy fácil Quiero que por favor Y escúchame bien Por favor Cierras tus ojitos Y te relajes Cierra tus ojitos Y te relajes Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Sí, por favor Cierra tus ojitos Totalmente Mira ¿Te acuerdas de la carita de osito? ¿Qué es esto? What is that? Ah Mira Yo no soy Anis Y en cada cosa que tengo No hay pelo de gato De verdad Lo siento Tengo muchos gatos Bueno, tengo dos Pero Simba vale por tres Simba es mi gatito Ok, ok, ok Volvemos en breve Es porque el avión Está volando Hemos vuelto de los cortes comerciales En lo que probablemente El editor haya decidido Poner todo esto Porque le dio gracia Ok Cérrame tus ojitos Corazón Cérrame tus ojitos Cérramelo 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 Así Cérralo Cérralo Son unos masajes De saliva Aprovecho para decirles Que He quedado En que cuando llegue A los 300 mil suscriptores Sorteo Un video personalizado Aquí en este canal Y en el canal de mi mamá Obviamente ya tengo mi lista De Las personas que Vean un video completo Me manden una captura Y automáticamente Están participando Ambos ganadores Los voy a dar al mismo tiempo Para un día Poder grabar ambos videos Así que Mientras más rápido lleguemos Van a tener Dos videos personalizados Mi meta Fue Este mes de julio Terminar con 300 mil Está difícil La verdad Está difícil Pero Bueno Si no llegamos Hasta El primero de agosto A los 300 mil No se preocupen No nos vamos a poner tristes Vamos a continuar Porque así es la vida A veces hay metas Que se cumplen Otras que no tan rápido Pero es cuestión De perseverar Ok chiquito Eso fue muy raro Perdóname Mírame Mírame Mira acá ¿Cuántos dedos tengo acá? Acá 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 ¿Ahora qué? ¿Cuántos dedos tengo? Acá 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 Eso Eso sería Todo por el video de hoy Primero Quiero conocer Cuánto me de tu carita Antes de terminar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 3, 4 3, 4 1, 2 o 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Acá Para la siguiente Ya conocerte ¿Cómo te llamas? Listo, ya está Listo corazón Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya relajado Tú sabes que siempre intento hacer Un speed painting diferente al otro Nunca que sean iguales Porque sé que Muchas personas ven speed painting Pero también les gusta que inovemos Con cosas nuevas Y yo siempre voy a buscar innovar con cosas nuevas Así que ustedes Díganme Aconsejenme que les gustaría Un suscriptor, vi en un comentario Porque leo todos sus comentarios Créanme, me dijo Inténtalo con guantes de látex Y acá estoy chiquito Esto es for you Pero si tú también tienes alguna recomendación Ponmele en los comentarios Cómo hacer el speed painting más innovador Y que no sea repetitivo Ok corazón Gracias No te olvides de darle like Comentar Y suscribirte si te gustó el video Mira mis soñitas una vez más Están preciosas Las amo Perdónenme Es que amo la suya Y miren acá Y miren acá Excuse me Un besito a todos en sus patitas Y los quiero Nos vemos en un próximo video Que probablemente ahorita esté grabando Así que Nos vemos Hasta la próxima Toma agua Cerra tus ojitos Suenme bien Y adiós Y para los que estén ahorita Por exámenes finales Buena suerte Buena suerte Yo también lo estoy Pero acá estoy grabando Así que tú puedes Tú puedes Tú puedes Buena, 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 buena suerte Chao ¿Qué haces acá? Ya llegamos al final Mentira, antes estoy votando, quédate, quédate Es que, la verdad, quería decirte que te quiero mucho Gracias por estar en mi vida Créanme que YouTube me ha ayudado bastante en muchos aspectos Bye